Me llamo Diego Gaspar y soy formador y consultor de innovación, liderazgo y emprendimiento. En E-CANSA soy formador en el tema de Ecolibus. ¿Por qué formarse en E-CANSA? E-CANSA es uno de los lugares punteros del turismo dentro de Canarias. ¿Qué temas podrás encontrar dentro de E-CANSA? Las mejores herramientas y los mejores profesores para formarte dentro del sector del turismo. ¿Quién se puede formar en E-CANSA? Cualquier persona, tanto seas joven o mayor, ya que la formación debe ser continua y nosotros os vamos a dar esa oportunidad para seguir formándote y poder acceder al mundo laboral.